en busca de la caramela portuguesa se ha ido más o menos por ahí va 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 hay que llegar seguro que yo creo a la costa venga va equipo equipo o como quema y esto joder como pincha esto pinche que flipas esto voy a la cruza esto me cago para que no esté la medusa me cago en la hostia o qué daño puta vida no está joder mira todo lo que me queda aún y aún no sé si quieres estará por ahí vale todo sea por el epic block o aquí se pasa esto me cago ah que daño estas rocas dan un gustito las planas y ahora cómo pasó esto y hasta aquí he llegado yo pensaba que estaría como por aquí pero yo creo que se habrá ido yo no entiendo en esta dirección yo pensaba que se estancaría aquí en las rocas digo me pego la matada de ir por esta mierda de rocas que pinchan y todo se ha ido por unas buenas tomas de la medusa esta que es bastante epic pero no ha habido suerte así que unas veces se gana y otras se pierde y esta vez pues ha tocado lo segundo perder y perder casi dos pies casi pierdo aquí buscando la mierda de la medusa por un momento he temido por mi vida pero suerte que tenía a mi lifeguard personal entonces he dicho hostia que tengo mi lifeguard no pasa nada que me ha acompañado ahí que no veas ya a un cuarto de camino me ha abandonado estaba quemando he intentado grabar la carabela portuguesa con la cámara pero era imposible por suerte siempre llevo encima el tele y he podido grabar unas tomas de cómo se iba porque al principio pensábamos bueno ella pensaba que era un buzo pero yo pensaba que era una señora de estas que se pone el gorro y empiezan a nadar y digo que cojones hace una señora por aquí nadando sabes te lo juro digo digo dios digo o está nadando o está muerde está flotando porque era literalmente como no sé una cabeza era algo raro y cuando he puesto el zoom lo he visto además en las noticias ha salido mucho que habían llegado las carabelas portuguesas a españa y tal pero nunca había visto una y ahora vamos a bucear y a probar guay el gopro mount este que he diseñado y he imprimido o impreso impreso yo creo que nunca lo sé e imprimido e impreso vale a buscar a buscar en la wikipedia y ahora probaré el gopro mount porque la clave es que te lo puedes meter en la boca y puedes bucear y tal hombre te entra un poco de agua pero la vas sacando pero además lo puedes coger así vas buceando y puedes nadar las vas nadando y grabas una toma así o te lo metes la boca así y es bastante realmente me está funcionando bastante bien la gracia es que cuando estás harto de llevarla así tal porque estás nadando mucho o escalando movidas haces así y a ver esto está pensando bastante bastante para bañadores así no haces así ya está te olvidas la llevas a donde quieras si la sacas y ya está y si eres chica y si eres chica pues en las tetas en el bañador ese de bikini no puedes poner rollo aquí en el bikini ese así que ahora vamos a bucear por aquí y pasamos a wikipedia conclusión final de esta pieza aunque aún falta de probar con la moto de agua pero a nivel de buceo y así un poco por aquí va brutal porque uno para grabar es muy cómodo para grabar así luego a la vez que grabas así puedes nadar y no tienes que agarrarla especialmente con la mano entonces te permite mucha agilidad luego para la boca no lo he probado aún bajo el agua antes sí pero ha sido rápido pero buceando plenamente no porque llevaba el tubo entonces la verdad no creo que se use mucho buceando en la boca luego es súper bueno es muy manipulables es muy cómoda de manipular la coges así incluso para hacer fotos bajo el agua yo las hago así cojo de aquí y presiono el botón el rojo y hago así las fotos y algo bastante importante es el color este flúor amarillo que si se te cae en el agua porque no flota es todo sólido por dentro si se te cae pues lo ves lo ves súper rápido entonces aunque yo llego buceando igual si no llegas pues ya sabes dónde la tienes y la puedes pescar con yo que sé con el ancla o lo que sea ahora probaremos en la boca que el diseño redondo básicamente porque aparte que es más ergonómico es muy cómodo para cuando no has puesto un buen ángulo con la mandíbula pues girar el ángulo entonces normalmente tú lo pones así que ves algo bastante épica lo lejos o yo que sé que quieres cambiar el ángulo haces así pero bueno eso lo probaremos ahora lo que mola es que si te descargas este archivo lo puedes imprimir infinitas veces entonces con que tengas una impresora 3d o lo mandes a imprimir en un amigo o un sitio de estos que imprimir impresoras obtienes esta pieza no 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 ah no 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 por qué te enfoco y te ríes porque porque me enfocas y enfoca a tu madre a mí no me desfoca a ver aquí grabo yo no y ya estamos cambiados aseados y con un burger king dentro de la barriga eso no ha salido en el vlog porque estábamos demasiado hambrientos de tanto estar en el agua y hemos dicho a tomar por culo el vídeo no lo vas a comer una hamburguesa de mierda y bueno y ahora para más o menos acabar el vídeo todo esto es el arsenal de pruebas que tengo prueba en amarillo fluo en color coral este a mí me flipa un huevo este es la primera prueba que es hueco por dentro y no flota y este es el prototipo 1 estaba bien y tal pero falló bastante no no era muy ergonómico y era un poco mierda por eso había que hacer pruebas y esto esto es el colgador alien ese que enseñaron algún vídeo que esto resina ese leal pero lo mismo en filamento no queda tan mal yo pensaba que quedaría como el culo por el nivel de detalle que requiere pero no queda tan mal a ver enfoca hasta el logo se aprecia está impreso en esta dirección pero tiene un resultado bastante brutal y además es muy útil para el bolso esto sería la versión bueno estándar y esto la versión premium pero el veredicto final de esta pieza es que es brutal y si tienes una gopro aunque no vayas al agua va extremadamente bien porque para manipular y todo va brutal incluso la he llevado en la moto de agua así vale agarrando y puedes agarrar perfectamente hombre grabar se verá una puta mierda porque de la vibración pues todo vibra no pero es muy fácil para en esos momentos que tienes que agarrar el manillar y de golpe te grabas haces el mongol un poco y recuperas el manillar los saltos o movidas y no te revienta el dedo haces presión así no te revienta el dedo no es lo más cómodo del mundo obviamente porque tienes esto tipo anillo pero pero es muy seguro y yo el momento no he visto en el mercado nada similar sino no me lo hubiera inventado lo hubiera comprado y ya estaba pero bueno también es verdad que me gusta mejorar cosas que existen en resumen que esto te lo recomiendo totalmente esta pieza y vale nada con el logo de many waves que en realidad no es solo para poner el logo es sino que es una forma también de grip de agarre sabes en vez de tener esta superficie lisa tienes este agarre que también con los dientes agarras más y se oculta más las mordeduras en la web habrá un una review más técnica detallado con dibujos y tal como funciona porque esto es más que nada un poco una explicación de la experiencia de la pieza pero en la web de many waves live puntocom ahí lo verás todo en el blog y ahí puedes conseguir más información de esta pieza de muchas más de los planes de la furgo de fotos de todo lo que nos sale en los blogs es decir literalmente esa ley la carabela portuguesa que que se veía bueno más o menos bien en el vídeo con el zoom y tal al final era un puto globo de mierda o sea me he pegado toda la matada por las rocas aún me duelen los pies de clavarme los pinchos de las rocas y todo y aún iba a ir más lejos para un puto globo de mierda así que de hecho vienen quedarme al final así que bueno la caga a veces se gana a veces se pierde yo que sé parecía la medusa esa que se hincha no pero no lo hemos mirado en casa con el zoom y era un globo de mierda que yo creo que hasta era de star wars o yo que sé porque tiene unos dibujos de la estrella la muerte o algo que brincaos pero bueno es lo que hay así que bueno si te ha molado este vlog y esta pieza o ésta dale like comenta cualquier mierda y nos vemos en el siguiente